No puedo creerlo Pero por qué me quieres matar Si yo soy inocente Soy un tipo bueno Oh no Maldito Vaya feo No Hey que tal chicos Como están aquí su amigo Rav Bienvenidos al canal Y este es un nuevo gameplay desde Isle Y esta vez estoy en el servidor de Pangea Que han metido un nuevo mapa La verdad que ya hacía falta Porque ya estaba un poquito cansado del Del V2 A ver Y aquí tenemos a un grupo de señores Aquí donde están la mayoría de dinosaurios Y me desbloquea un carno Porque es bastante rápido Y lo que quiero solamente es explorar So el carno me va a venir bastante bien Tenemos aquí A un Alberto A un Halo Y a dos T-Rex creo De aquel lado Mira Y como siempre tenemos a nuestro administrador Esta vez el administrador Trae un Un Uta Mira De aquel lado está Además que no tengo confianza De estos señores Pero bueno Vamos a ver si no me dan una morderita Estamos todos pacíficos aquí Yo creo ¿No? Quiero enseñarle El administrador Que está Aquí Mira Esta vez está con el Uta Con el Uta Con los ojitos rojos Esta vez Tenemos a un T-Rex Y mira Esa luta Ahí va el administrador Mi animación de correr Tiene Pero él va Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Otro T-Rex Otro T-Rex Muerto Me he sacado el carno El carno es Solamente 40 puntos Creo Igual Igual que el Que el Que el Halo Y por eso Y vamos a explorar Un poquito el mapa Lo único malo Que creo que se está haciendo De Noche Pero bueno Oh mira Un Santungo Y colgado El El administrador Del Santungo Pero el Santungo Es blanco También También se escuchaban Gigas Por ese lado Mira Ese que es Un Alberto Vamos a explorar Un poquito el mapa A ver Que nos encontramos Esta parte de aquí Es como Es como una isla Está como en medio De la isla Todo Y esta es como Donde entra La parte del mar Mira Ven Podemos beber agua Se levanta y corre O es que tienen ahí A un Otro T-Rex Muerto No Si Está peleando Con el Con el Halo Ese Ese Santungo Es un Santungo Blanco También Ha de ser Administrador Yo creo Los Santungo Ya no hay Blancos Pero por si acaso No me acerco Ok vamos a ver Vamos a ver Acá que hay Ok subimos llegando A esta parte Hay como rocas Color verde Como si tuviese Lama Tenemos aquí Como A ver Que es aquí Como si corriera Agua por aquí Mira Como cuando llueve Baja el agua A ver Que más tenemos De este lado Tenemos otro laguito Vamos a prender La visión noturna Tenemos otro laguito Estuviera padre Que no se pudiera Beber Del Agua del mar Se pudiera Solamente Beber De agua Fresca A ver Que más Tenemos A ver Para allá Tenemos Otra cosa A ver Que tenemos A este lado De acá Vamos a ver A este lado A ver Que tenemos A ver Que hay Perdón Que tenemos Que hay Ok Mira Ya tenemos De ahí Donde estoy Donde estaba Perdón Allá De que lado Hay más árboles Más vegetación Que hay Acá arriba Tenemos Tenemos A ver Hay una mesita Ahí Nada Solo subimos Tenemos Ah Una cueva Una cueva Una cueva Ok ¿Por dónde puedo entrar? A esa cueva No podría Hacer falta No podría Faltar una cueva Perdón A ver De aquí se va a mirar Mejor ¿No? Oh Mira Se mira bastante Grande ¿No? De aquel lado Es donde está De aquel lado Es donde está Como si Entra en el mar Y va Alrededor De la montaña Yo creo ¿Se puede entrar A la cueva? Vamos a ver Solamente Con un Uta Me iba a sacar Un Uta Pero Me desbloquea La herrera Y de la herrera No pude progresar A Uta Solamente a Dilo Y de Dilo Podía progresar A Ceratos O a Carnos O me decidí Por el Carnos Porque es bastante Rápido también Pero el Uta Había venido genial Para explorar Había venido Súper bien Porque puedes Meterte Y brincar Por donde quieras Mira Aquí tenemos La entrada No sé Si me deja Entrar Ya Si me dejó Entrar Vamos a aprender La visión Nocturna Y vamos a ver Que tenemos En la cuevita Esta A ver Tenemos Una entrada Por acá Espero no me atore Mira Va bajando Va bajando La cueva Esta Es una salida Aquí No me digas Aquí Aquí no hay nada Más que comida Se escucha súper feo Aquí Vámonos Tenemos un agua Oh mira Se escucha muy feo Aquí viene bien Para venir a Para venir a progresar Mira tienes agua Y tienes todo Genial Vamos a ver Que si Vamos a ver Si podemos Seguir bajando Por aquí Venía No Tenemos de acá De arriba Por la cuevita Esta Creo que por aquí Venía No Si Por ahí Venía Oh Solamente es un círculo Ya Deja mirar Otra vez Ok Sol Por aquí Venía Y di para allá Que está la parte Del agua Y por acá La salida No Si Por acá la salida Que es esta Ok Quita Esa Que me Mueren mis ojos Mis ojos se lastiman Ok Ok Vamos a darle vuelta A la montaña Porque se ve Que puede tener más Que pudiera tener más cuevas Vamos a ver Ok So Aquí al parecer No hay nada Solamente Montañitas Rocosas De aquel lado Tenemos otro bosque Y parece diferente Al A este que estoy ahora Y también Lo interesante Mira Es que tenemos como bajadas Para poder bajar Sin rompernos la pata Al parecer Tenemos como caminitos So Viene bastante bien también Este servidor Este servidor De panguea Si que Mete mapas nuevos Y todo Yo creo que este servidor No es lo más populares Que hay ahora mismo En The Isle En este juego No Y pensé que me rompía la pata Eso estuvo cerca Y de este lado Ya no tenemos más A ver No Al parecer Ya no tenemos más De este lado A ver Eso Voy a recuperar Un poquito De esta mina Y me voy a ir De aquel lado A ver Que tenemos Se mira diferente El bosque De aquel lado Lo único malo Como les digo Es que Parece de atardecer Eso no se va a apreciar Bien el mapa Pero bueno Ok Al parecer No me quieren dejar Recuperar mi examina Tenemos un halo Que viene de ese lado Vamos a ver A explorar De aquel lado Mira O sea ¿Me quieres matar señor? ¿Pero por qué me quieres matar? Si yo soy inocente Soy un Un tipo bueno No Oh no Maldito Vaya feo No Porque me rompí Mi pata Pues ya Dos gotas de sangre Vaya feo Ok Regreso ahora Ok Estoy comiendo De mi propio carno Ok Ah Ya saque a luta Esta vez Esta vez Tiene que ser de austro Para poder desbloquear a luta Lo cual Yo no sabía Y ya que Estoy aquí En el lugar Donde Donde me mataron Donde me mató Ese señor Donde hice El peor error De mi vida Caerme de aquí Y romperme la pata Para venderme A ese señor Solo por estarlo mirando Si no Pues no me hubiera alcanzado Y aquí Donde nos quedamos Solo de aquel lado Aquel lado Es donde aparecí Cuando Ahorita que desbloqueé A luta Y solamente Da Al Como se llama Solamente da La playa Esa Voy a darle Para este lado Ahora A ver Que nos encontramos Y este señor Le han cambiado También Las Las animaciones No A ver El que le han cambiado Fue este Parece como un perro Si Parece como si fuese Un perro Vamos a ver Si podemos Encontrar algo más De este lado De aquel lado Ya no hay nada Solamente es montaña Y montaña Creo Vamos a caminar De acá Bueno estamos En otra parte De aquí Del mapa A ver Y aquí Y aquí Anda un señor También Otro Uta ¿Dónde va? Mira ya Es que es demasiado Rápido el Uta Por eso Muela Por eso Mola Por eso Por eso Mola Y los Había un pack De alos Ahorita Allá atrás También Tratando De matarme Al señor Este Pero no Vaya Esta sería Ya la parte Del mar Vamos a beber Un poquito De agua Y vamos A seguir Toda la costa A ver Que nos Encontramos Tenemos A nuestro amigo Dilo Aquí Tenemos A nuestro amigo Dilo Vamos A atacarle Bueno Creo que es Toda la parte Del mapa Ya No Creo que No hay Más Se está Desangrando No sé Si le di No No Creo que Le haya Dado A nuestro amigo Dilo Anda Muy Despacio ¿No? Jeje 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 Quiere decir Que le di Una mordida Se está echando ¿No? Como le digo Solo son Veinte puntos Quiero morir Peleando Con este Dilo Teníamos Un pantano Pero va a estar De que lado Yo creo ¿Eso es un carno? ¿Eso es un carno? Le volví a dar Jeje Jeje No 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 señor Nunca 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 Se echa Se va a desangrar Ya Es que El Dilo Tiene poquita Vida El pobrecito Tiene muy Poca vida Ya Es todo Dilo 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 Contra Uta Vamos a ver Quien gana Tiene muy No le hace Nada Yo creo Hace muy Difícil Que Que lo Bate Yo creo Oh amigo De este lado Tenemos un Pequeño Pantano Mira Bueno Ni tan Pequeño Ya se ve Bastante Grande Solo Es La isla Le di La vuelta Y Encontré Este Pantano Ahí Abajito Donde Se Juntan Todos Contar La orilla De la Playa Y Tenemos Un Pantano De este Lado Ok Yo creo Que va a ser Todos los Biomas Porque ya Prácticamente Le di La vuelta A todo El Mapa Eso Sería Recorrer Un Poquito Hacia Allá Y Estaba De Aquel Lado Es Donde Va a Estar El Cuerpo Del Carno Y Esto De Aquí Ya Sería Un Pantano Si es Un Pantano No No Se Si Habrá Más Cuevas La Verdad Si Sabes De Más Cuevas Si Ya Jugaste El Mapa Si Sabes De Más Cuevas Puedes Dejármelo Aquí Abajo En Los Comentarios Así Puedo Ir A Explorarlas A Ver Si Están Bonitas Y Esta Pues Me Imagino Que Va a Ser Un Agua Que Puedo Tomar No Si Aquí Prácticamente Todo Mundo En Todos Lagos Se Puede Tomar Agua Un Pantano Y Es Atardecer Todavía Cuantos Puntos Tengo Tengo 42 O Ya Podría Progresar A Halo Y De Ahí Explorar Poder Progresar A Giga A T-Rez Perdón O El Espino También Que Tengo Mucho Que No Tengo Mucho Que No Tengo Ni El Espino Ni Ningún Apex Ya Tengo Mucho Que No Juego Con Ningún Apex Eso Vamos A Ver Por Lo El Mapa Donde Se Va A Poder Jugar Es Pequeña Pero Bueno Es Un Inicio Tenemos Un Nuevo Mapa Y Esto De Aquí Ya Sería Todo La Última Parte Del Pantano De Aquí Donde Empieza El Agua Y También Tenemos Carcasas Tenemos Costillas Por Todo Casi Todo El Mapa Eso Va Ser Bastante Fácil Progresar Si Esta Es La Última Parte Ya Si Estos Árboles No Tienen Física No Con Eso No Se Atora Uno A Ver Si Prácticamente Este Va A Ser Toda La Parte Ya Y A Que Lado Me Imagino Que Va A Haber Solo Mar La Parte Del Mar La Parte De Agua Y Es Todo Pero El Mapa Es Bastante Grande Lo Único Que Le Falta Más Trabajo Más Vegetación No Si Ya Lo Jugaron Ustedes Yo Lo Descubrí Ayer Este Mapa Y Se Mira Bastante Bien Un Nuevo Mapa En Cual Jugada Este Servidor Pues Es Lo Bueno Que Tiene Que Saca Bastantes Mapitas Bastantes Mapitas Interesantes Y Es Bien Popular Ok Chicos Pues Yo Creo Que Ya Va Ser Todo Ya Despido El Video Aquí Muchas Gracias Por Verlo Mirado Si Gusto Dejar Amor El Deja Vídeo Recuerda Que Cualquier Comentario Cualquier Sugerencia Siempre Va Ser Bien Venida Un Saludito Nos Miramos En El Próximo Vídeo Bye Bye Bye